El polaco tiene una tradición de adhesión a las posiciones europeístas. Sin embargo, en el año 2015 eligió un gobierno nacionalista de derecha, seguramente motivado por otras cuestiones que no tenían nada que ver con el tema del alineamiento dentro de la región. Bueno, esa situación ha llevado a un conflicto cuando este gobierno llevó una consulta a los tribunales constitucionales con respecto a qué es lo que predomina, si la Constitución Nacional o las leyes de la Unión Europea a raíz de varios conflictos que tuvieron en este plano. Esto podría llegar a provocar la ruptura de Polonia con la Unión Europea. Lo vemos en un informe y después lo analizamos. Desde el ingreso a la Unión Europea en 2004, Polonia ha duplicado su Producto Bruto Interno. Cerca del 60% de su inversión pública se financia con los fondos asignados por la Comisión Europea. Alemania es su principal vecino en la región. 122.000 polacos cruzan a diario la frontera para trabajar en tierra germana. El comercio con el resto de los socios europeos supone el 80% de sus exportaciones y el 69% de sus importaciones. Si la Unión Europea resulta ser tan beneficiosa, ¿qué motivos tendría Polonia para desvincularse del bloque? Hace poco más de una semana, el Tribunal Constitucional Polaco puso al país al borde de la ruptura con la Unión Europea. Proclamó la prevalencia del derecho de su país frente al europeo, declarando inconstitucional parte del Tratado de Adhesión al Bloque. Y entonces se comenzó a hablar del polexit o una salida legal de la Unión. Obawiam się, że, obym się mylił oczywiście, ale obawiam się, że wczorajszy dzień może przejść do historii jako początek wyjścia Polskiej z Unii Europejskiej. Tego doprowadzić, no ja tylko chciałbym przypomnieć, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zaczęło się o rzeczy dużo bardziej, w końcu rzeczy, błahej. A tu mamy spór fundamentalny. La declaración fue enérgicamente rechazada por Bruselas y considerada violatoria de uno de los principios fundamentales de la Comunidad que establece la preeminencia del derecho europeo por sobre el derecho nacional. Wielkiej Brytanii z Wielkiej Brytanii. Wielkiej Brytanii z Wielkiej Brytanii. Wielkiej Brytanii z Wielkiej Brytanii. Wielkiej Brytanii z Wielkiej Brytanii z Wielkiej Brytanii. Wielkiej Brytanii z Wielkiej Brytanii z Wielkiej Brytanii. Wielkiej Brytanii z Wielkiej Brytanii. Wielkiej Brytanii z Wielkiej Brytanii. en la solicitud de la presidenta de la partida, en la constitución de la Constitución Política, decidió exprimir nuestra hermosa de la Unión Europea. Si bien la posición del gobierno polaco parece un tanto contradictoria, descartó que haya un plan de salida de la Unión Europea y acusó al partido de la oposición, plataforma cívica, de agitar la idea de polexi. Podobnie insinuować nam, że chcemy doprowadzić do osłabienia Polski, Unii Europejskiej poprzez wyjście z Unii. To jest oczywiście nie tylko fake news, to jest coś jeszcze gorszego, to jest po prostu kłamstwo wywoływane po to, żeby osłabić Unię Europejską. To kłamstwo opiera się o założenie takie zupełnie jakby błędne, że ludzie nie potrafią przeczytać wyroków w tribunałów konstitucyjnych innych państw członkowskich, które to wyroki były bardzo podobne do tego, jaki zapadł w polskim tribunale konstitucyjnym. Polexit jest ona fake news, aclaró el primer ministro polaco w un mensaje publicado na Facebook, aunque mantiene firme la reivindicación Dla Soberanía Judicial. Una conclusión posible de lo que está pasando entre Polonia y la Unión Europea es analizarlo pensando en la política europea de extensión y de incorporación de sucesivos miembros a la Unión Europea después de la caída del Muro de Berlín. ¿Qué hizo Europa después de la caída del Muro de Berlín? Decidió ir incorporando países que hasta el momento formaban parte de la periferia soviética o del bloque soviético, digamos, estaban del otro lado de la cortina de hierro. Fue ganando extensión, fue efectivamente acorralando a Rusia hasta que Putin en un momento se plantó y dijo hasta Ucrania llega, más allá no. Pero fue incorporando hasta llegar a los 27 miembros actuales pero un costo que fue el costo de pérdida de profundidad uno podría decir una Unión Europea más extensa pero menos profunda donde la comunidad me da hasta impresión de decir valores uno podría decir de valores, de intereses, de culturas políticas de los miembros de la Unión Europea original hablo de Alemania, de Francia, de Holanda, etc. bueno, los miembros después de España, de Portugal, etc. se empezó a debilitar, a ser menos fuerte entonces ganaron extensión pero perdieron profundidad y es lo que les pasa con estos países de la europeriferia de la periferia de la Unión Europea veíamos recién el caso de Polonia pero lo podríamos extender también a la Hungría de Víctor Orbán donde también hay situaciones o a Austria a Austria donde hay situaciones de conflicto y de disputa y de tensión entre lo que vota porque el primer ministro este no fue un primer ministro impuesto por nadie fue votado por los polacos entre lo que votan soberanamente los pueblos de estos países y lo que cree la Unión Europea lo que cree la mayoría de los países de la Unión Europea lo que dicen los tratados constitutivos y demás que debe ser en cuanto a valores la Unión Europea entonces ahí para mí está el conflicto es una Unión Europea mucho más extensa pero menos profunda un plan un plan